Fíjense que la Ibi cazó ese ratón ahorita, lo acaba de agarrar, miren ya lo mató, ahí está todo tieso ya y ella ahí está, miren yo ya se lo voy a quitar porque lo voy a ir a tirar aquí a la basura miren esta, esta es cazadora, esta es mejor que un gato, esta Ibi, ella es cazadora ella es bien buza para agarrar los ratones y cualquier insecto, ella no sé cómo hace pero es bien lista ella miren aquí está el ratoncito, miren bien muerto, miren que como acá es este, es este como más desierto aquí entonces este de repente asoman ratones y como ella pues de repente tira ahí poquita comida y de repente aparecen así esos animales, los ratones, miren ahí está todo y miren ahorita que yo estoy aquí afuera, aquí, este, ella lo vio y miren lo agarró, lo cazó ahí está muerto, fíjense, ahí está muerto el ratón, miren ya todo y está grandecito, está grandecito el animal, miren la gran cola, ay que feo ya lo voy a tirar a la basura, pero miren ella, bien lista y es cazadora, es mejor que un gato, sin ofender, pero es mejor que un gato verdad hermosa, Ibi, miren, ella es bien buza la Ibi bien buza, rapidito, cómo hace ella para cazar, yo no sé pero ella todos esos animales los agarra, lo bueno que aquí, por eso yo no se me viene mucho animal de estos porque ella los caza y yo lo que hago, estoy pendiente para quitárselos y tirarlos a la basura eso es lo que yo hago, miren el animal, ay no, que terrible, como ya lo mató y todo ya, ahí está tranquila ya, ahorita ya lo voy a echar a la basura, al bote de la basura con un papel porque, con un papel, Ibi no, ya lo quería agarrar ella, fíjense, miren ya lo voy a tirar acá, aquí está, ay no, aquí está oscuro, se va a ver oscuro, no van a ver cuando lo eche ahí porque ahí tengo el bote grande de la basura, bueno solo eso les quería enseñar y miren ahí está ella observando que ando ya la cosa esta, el animal, ella lo quiere seguir aplastando pero no, hay que quitarles estas cosas porque dicen de que ellos no deben de andarlo ahí, tanto en la, en la, en la hocico, no deben ellos de tenerlo tanto pero miren, se mató el ratón, ahí está, miren, ay no, que feo, bueno, los dejo hasta luego, bye